Exclusivo Noticias Caracol A propósito de la cruenta toma al Palacio de Justicia, Noticias Caracol obtuvo un documento inédito. Se trata de una lista elaborada por la policía durante el ataque del M-19 que contenía la lista de los señalados guerrilleros que participaron en la toma. Lo grave es que se incluyó a dos estudiantes que fueron torturados. A puertas de cumplirse 30 años del holocausto del Palacio de Justicia, las verdades sobre este expediente judicial se siguen conociendo. Las últimas revelaciones aparecen en el expediente por el crimen del magistrado Carlos Horacio Urán. Se trata de un documento del que nadie tuvo noticia en casi tres décadas y que fue elaborado por la policía en 1985, pocos días después de la toma. Allí se reseñan con nombres y apellidos el personal evacuado del Palacio de Justicia el 6 de noviembre de 1985, el listado de los rescatados y la relación de 35 nombres de los señalados guerrilleros del M-19 que se tomaron la máxima sede del Poder Judicial en Colombia. Según ese reporte policial hasta hoy inédito, quienes encabezaron la toma fueron los jefes subversivos Luis Oteros y Fuentes y Andrés Almarales, quienes resultaron muertos en ese operativo. Lo paradójico es que como guerrilleros del M-19 también aparecen mencionados los estudiantes del externado Yolanda Santo Domingo y Eduardo Mattson, así como el empleado de la corte Orlando Quijano. Los tres fueron torturados por agentes del Estado y por estos hechos, Colombia fue condenada por la Corte Interamericana de Derechos Humanos en noviembre del año pasado. El Estado reconoció responsabilidad ante la Corte Interamericana por haber sido detenidos arbitrariamente y luego torturados. Para el abogado de las víctimas, este documento revela que desde el día 1 de la investigación del Palacio de Justicia, las autoridades cometieron muchos errores. Es absolutamente grave que a los estudiantes aparezcan relacionados como miembros de la guerrilla. La dirección de inteligencia de la policía que elabore el informe y el comandante de la policía que ordena elaborar este informe. Ellos son los que tienen que responder. ¿Sabían las autoridades que el M-19 se iba a tomar el Palacio de Justicia? Esa es una de las preguntas que orbita con mayor frecuencia en este expediente. Desde el Palacio de Justicia, Juan Davila Verde, Noticias Caracol.